Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la sexta noche de novena de nuestra mamita de Cotoca. Hoy todos celebramos el anuncio del cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Hoy la justicia se hace presente en el mundo porque saldrá una rama del tronco ejece y un retoño brotará de sus raíces. Con la gracia de nuestra madre, que dio el sí al plan salvífico de Dios, se convierte en nuestro medio para llegar a Cristo como auxilio de los cristianos. Nos ponemos en pie y con alegría cantemos. ¡Ven, ven, Señor, los males! ¡Ven, ven, ven, te esperamos! ¡Ven, ven, Señor, los males! ¡Ven, ven, ven, te esperamos! El mundo muere, el 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 mu Bendigamos hermanos al Dios de la vida fuente de todo bien Amén Al iniciar esta novena, oremos con toda confianza respondiendo juntos La mamita nos llama a escucharnos y a caminar juntos La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos María Inmaculada, llena de gracia, nos reunimos para alabarte Para alabar a Dios que ha hecho en ti maravillas La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos Santa María, pobre y humilde, enséñanos a vaciarnos de nosotros mismos A estar cerca de los pobres, ellos tus hijos más queridos La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos Santa María, fiel y obediente Escuchaste la palabra y la guardaste Dijiste sí, adiós incondicionalmente Supiste ponerte en sus manos Ayúdanos a crecer y confiar La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos Santa María, ejemplo de caridad Santa María, madre de misericordia Cambia nuestro corazón duro Que nuestro corazón se parezca al tuyo La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos María, mujer de silencio y escucha Modelo de contemplación Enseñanos a orar, a meditar, a guardar la palabra hasta que dé fruto La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos María, mujer de esperanza La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos María, madre nuestra, que cuidó y sigue cuidando con corazón materno enternecido En esta casa común de todos, muy quebrada, sigue cuidando al hijo dolorido La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos María, ahora eres toda luz, transfigurada, belleza pura, hija de su hijo El mundo entero en ella es armonía, porque es primicia y paz del plan cumplido La mamita nos llama a escucharnos y caminar juntos Escuchemos la palabra de Dios Los fieles en la celebración de la misa han de escuchar la palabra de Dios con una veneración interior y exterior que los haga crecer continuamente en la vida espiritual y los introduzca cada vez más en el misterio que se celebra Durante esta novena, dejémonos cautivar por la palabra de Dios Escuchemos Lectura del libro de Isaías Saldrá una rama del trono de Jesús Y un retoño brotará de sus raíces Sobre él reposará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor del Señor Espíritu de sabiduría y lo inspirará el temor del Señor Él no juzgará según las apariencias Ni decidirá por lo que oiga decir Juzgará con justicia a los débiles Y decidirá con rectitud para los pobres del país Herirá al violento con la vara de su boca Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado La justicia ceñirá sus caderas El lobo habitará con el cordero Y el leopardo se recostará junto al cabrito El ternero y el cachorro del león Taserán juntos Y un niño pequeño los conducirá La vaca y la osa vivirán en compañía Sus crías se recostarán juntas Y el león comerá paja lo mismo que el buey El niño de pecho jugará sobre el agujero de la víbora Meterá la mano el niño apenas destetado No será daño ni estragos en toda mi montaña santa Porque el conocimiento del Señor Llenará la tierra como las aguas cubren el mar Aquel día la raíz de Jesús Se elegirá como estandarte para los pueblos Las naciones la buscarán Y la gloria será su morada Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo responsorial Todos contestamos diciendo Que en sus días florezca la justicia Que en sus días florezca la justicia Concede Señor tu justicia al Rey Y tu rectitud al descendiente de Reyes Para que gobierne a su pueblo con justicia Y a tus pobres con rectitud Que en sus días florezca la justicia Que en sus días florezca la justicia Y abunde la paz Mientras dure la luz Que domine de un mar hasta el otro Y desde el río hasta los confines de la tierra Que en sus días florezca la justicia Porque Él librará al pobre que suplica Y al humilde que está desamparado Tendrá compasión del débil y del pobre Y salvará la vida de los indigentes Que en sus días florezca la justicia Que perdure su nombre para siempre Y su linaje permanezca como el sol Que Él sea la bendición de todos los pueblos Y todas las naciones lo proclamen feliz Que en sus días florezca la justicia Evangelio Preparen el camino del Señor Allán en sus senderos Todos los hombres verán la salvación de Dios Aleluya 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 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca A él se refería el profeta Isaías cuando dijo Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Allán en sus senderos Juan tenía una túnica de pelos de camello Y un cinturón de cuero Y se alimentaba con langostas y miel silvestre La gente de Jerusalén, de toda la Judea Y de toda la región del Jordán Iba a su encuentro y se hacía bautizar por él En las aguas del Jordán, confesando sus pecados Al ver que muchos fariseos y saduceos Se acercaban a recibir su bautismo Juan les dijo Raza de víboras ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión Y no se contenten con decir Tenemos por padre a Abraham Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles El árbol que no produce buen fruto Será cortado y arrojado al fuego Yo los bautizo con agua Para que se conviertan Pero aquel que viene detrás de mí Es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias Él los bautizará en el Espíritu Santo Y en el fuego Tiene en su mano la horquilla Y limpiará su era Recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja En un fuego inextingible Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexionemos la palabra de Dios Justicia y conversión Como instrumentos de salvación Estamos en un contexto En el que pareciera que todo está perdido Pero notamos que en tiempos de Isaías Cuando casi se perdía toda esperanza Dios se manifiesta Para recuperar a su pueblo Hoy nosotros vivimos Una situación similar Porque a pesar de todo lo que se vive En nuestra sociedad Con la fe casi seca Brota de la esperanza Que Dios nos da Con la venida del Mesías La historia del pueblo Que Él eligió Sigue viva Una historia que llega Para fortalecer nuestra fe Desde la justicia que brota Gracias a la presencia Del Espíritu Santo Y sus dones Jesús justamente Viene para hacer justicia Una justicia que trae paz al mundo Muy distinta a la justicia humana Que se mueve solo A conveniencia La justicia de Dios Es equitativa Es equitativa para todos los pueblos Por eso el ejemplo de Isaías Nos pone al decir Que todos convivirán en el mismo lugar Sin peligro alguno Porque la presencia de Dios Está en medio de todos Sembrando justicia Paz y tranquilidad Es así Que nosotros Debemos de vivir Reconociendo A nuestro Rey justo Cuidando especialmente De los más desprotegidos Y rechazados De la sociedad Practicando La rectitud de corazón Pero sobre todo Aceptando La salvación Que Él nos trae Para ello Es importante Acoger El mensaje De Jesús Recibirlo Con un corazón Dispuesto A dejarse Transformar Un corazón Capaz De convertirse Completamente A Dios Para ser Merecedores Del reino De los cielos Es así Que debemos Tener La predisposición De escuchar El mensaje Que Juan Nos trae En el Evangelio Preparando Nuestra vida Y ser Anunciadores De la salvación De esta manera Seremos Portadores De la buena Noticia Que el ángel Gabriel Le comunicó A María Nuestra madre Y así Ser instrumentos De salvación Para el mundo Por medio De nuestro Testimonio De vida María misma Es un instrumento De salvación Capaz De enfrentar Situaciones Diversas Y difíciles Ella coopera Para que sea Posible El cumplimiento De las promesas Hechas por Dios A su pueblo María es Nuestro auxilio En los momentos Más críticos De nuestra vida A tal punto De hacer posible La presencia De Dios Con nosotros Llenándonos De esperanza Acogiendo 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 la palabra De Dios Acogemos A María Como nuestra Esperanza Como madre Auxiliadora Signo de fidelidad Por medio De la cual Florece La justicia Se alcanza La paz Y nos llega La salvación En este tiempo De Adviento Sepamos encontrar En nuestro mundo En nuestro país Y en nuestro pueblo Esa convivencia Pacífica Entre todos Que la presencia De María Este en todos Los hogares Para hacer posible Una vida Más justa Acogiendo a todos Recuperando La familia Que María Auxilio De los cristianos Nos ayude A recibir De Cristo Nuestra salvación Viviendo En justicia Y paz A través De una Conversión Auténtica Vivir Como discípulos De Cristo Dios Es justicia Permitamos Que esa justicia Llegue cada día A nuestra vida Que cada uno De nosotros Seamos portadores De justicia Sirviendo De testimonio En nuestro entorno En que actuamos Que María Nuestro auxilio Y consuelo Sea nuestra Protectora Bajo la advocación De nuestra Mamita Ecotoca Y que ella Nos conduzca Siempre Por el camino Del Señor Que a partir De esta novena A la mamita Ecotoca Sumamos En nuestra vida El lema De esta novena La mamita Nos llama A escucharnos Y caminar juntos Dios Ha enviado A su hijo Lo ha hecho Nacer De una mujer Nos dirigimos En oración Al padre Para que dentro De cada uno De nosotros Nazca la humanidad Nueva De los hijos De Dios Dirijamos Al padre Nuestras invocaciones Diciendo Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Has mirado La humildad De su sierva Llenándola De tu amor Vence Nuestro orgullo Y nuestro deseo De sobresalir Para que sepamos De verdad Ser humildes De corazón Oremos Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Has realizado Maravillas en María Bendita Entre todas Entre todas Las mujeres Haz que nuestro corazón Sea dócil A tu palabra Para que también Nuestra vida Se cumplan Las maravillas De tu amor Oremos Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Isabel Reconoció En María La gracia Que tú le diste Haz que cada Hombre y mujer De toda raza Sea capaz De reconocer Tus dones De salvación Oremos Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Has hecho De la Virgen De Nazaret La hija De Sion La imagen De tu iglesia Haz que todo El pueblo De Dios Siga su ejemplo De auténtica Fe Oremos Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Has querido A María Como madre Del hombre Nuevo Jesús Y de todos Los creyentes Llamados A seguir Su camino Te pedimos Que los poderosos Del mundo Conviertan Sus pensamientos Hacia el amor Y la justicia Oremos Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Has puesto A María En tiempo De persecución Como auxilio De los cristianos Te suplicamos Señor Que bajo Su protección Partícipela Valientemente En el combate De la fe Persevere Con fidelidad En la enseñanza De los apóstoles Y camine Seguro Entre las dificultades De este mundo Oremos Nosotros esperamos En ti Dios Nuestro Fieles a la Recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Esperamos tu venida Ven Jesús Ven Salvador Líbranos De las cadenas Del pecado Y del dolor Como pueblo En el desierto Esperando un Redentor Divisamos Horizonte Donde luzca Un nuevo sol Está a punto De cumplirse La promesa Del Señor Que en la noche De los tiempos Heredó El pueblo De Dios Cual rocío Que a la aurora Cubre el suelo De frescor Desde el seno De Dios Padre Lloverá la salvación La venida Del Mesía Nos anuncia El precursor Preparan En el desierto Los caminos Del Señor Vigilantes Caminemos En constante conversión Aguardando La llegada Del reinado Del amor Él Que vive Y reina Por los siglos Y los siglos Amén Y que el Señor Nos bendiga A todos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Quiero caminar Contigo María Pues tú eres Mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande Ejemplo De santidad De humildad De humildad Quiero caminar contigo María No sólo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Y en la alegría Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús